Por qué lloras mi amor, que te fluye en la piel Te despiertas en el llanto con espantos de dolor Son los monstruos del ayer, son tus miedos corazón Sabes bien que yo te amo y te pido tengas fe No sufras más, no mi bebé Eres la mariposa que vuela hacia el huracán Cuéntame de tu pesar, suelta todo tu dolor Dímelo Un huracán y una mariposa Llevanse a la cara en medio de la mar Lluvia de esperanza, lluvia del corazón Siempre ahí estaré, no te fallaré Desde el cielo, lluvia del corazón Sol que lanza, la esperanza, la esperanza y la luz No importa lo que pase, no importa jamás No, no Lluvia del corazón Fluye la desilusión, muda desesperación Pero todo tiene alivio, menos el decir adiós Y si te vas así, yo moriré Y te amarras a tu piano Y te vas al alto mar Y te quieres escapar Y te quieres diluir No, mi amor Un huracán y una mariposa Llevanse a la cara en medio de la mar Lluvia de esperanza, lluvia del corazón Siempre ahí estaré, no te fallaré Desde el cielo, lluvia del corazón Sol que lanza, la esperanza La esperanza y la luz No importa lo que pase, no importa jamás No, no Lluvia del corazón Lluvia del corazón Oh, 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 oh La esperanza al corazón Oh, 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 oh La esperanza al corazón Oh, 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 oh Que te sane, que te alivia el dolor No importa lo que pase, no importa jamás No importa lo que pase, no, oh, 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 oh ¡Suscríbete al canal!